Nos encontramos con el alcalde electo del distrito de San Martín de Porres, el señor e ingeniero Bobby Matos. Hola, dinos, ¿cuál es el cambio que vemos en Bobby Matos, el ingeniero que en otras entrevistas hemos visto con ahora el alcalde electo? No, es el mismo, sino que ya con una gran responsabilidad, con muchas ganas de empezar a trabajar por San Martín de Porres, armando ya los equipos para que puedan hacer el mejor trabajo que merece el distrito, hemos estado un poco retirados estos días porque había temas de salud que había que atender, que hemos postergado durante mucho tiempo, y si queremos entrar a una gestión tenemos que estar totalmente dinámicos y operativos. ¿Qué tan importante ha sido el apoyo del pueblo y de tu familia en estas elecciones? Pienso que el pueblo fue el que decidió la elección, pidió el cambio, pidió que las cosas variaran de rumbo, nuevos aires en el distrito, que se hicieran cosas con gente nueva, y mi familia siempre ha estado conmigo, ha sido un baluarte fundamental, nosotros como seres humanos a veces tenemos nuestras caídas, nuestras preocupaciones, la tensión misma de la campaña, y la única que nos puede brindar esa liberación y ese desasosiego es la familia, tus hijos, tu esposa, que siempre están a tu lado y te dicen que todo va a salir bien. Tu nombre es Adolfo Matos, pero Bobby, te conocen así todos a Martín, ¿por qué Bobby? Mira, es una historia larga, mi papá siempre fue pepecista, y en mi casa se hacían tertulias con toda la gente de PPC antigua, estoy hablando de Luis Bedoya Reyes, de Roberto Ramírez de Villar, de los hermanos Sotomarino, entonces Roberto Ramírez de Villar, que es Bobby Ramírez de Villar, siempre andaba con su pantalón en tiritas, porque era un poco gordito, bastante gordito, y mi papá pues tuvo un día la idea de ponerme un pantalón con tirantes, entonces decían, ahí está Bobby, ahí está Bobito, entonces ya se me quedó el tema de Bobby, y para adelante ha sido toda mi vida, tan es así que en el barrio, en el trabajo, llaman a Adolfo y no sé a quién lo llaman, oye, yo soy Bobby, yo siempre me identifico como Bobby. Tú te identificas siempre como Bobby, ya Adolfo. Sí, muy poco. Cuando tomes el cargo este primer enero, ¿cuál será tu primera acción? Bueno, nosotros tenemos que buscar la forma de reconciliarnos con la población, para que ellos vuelvan a confiar en su municipio. San Martín de Porres hoy no goza de la confianza del pueblo, en el sentido de que no quieren colaborar en proyectos que son inclusive beneficiosos para ellos, en tal sentido, mucho menos el pago de impuestos y arbitrios. Siempre reclama, dice, ¿cómo te voy a pagar si no me das el servicio? ¿Cómo quieres que participes en los proyectos de seguridad ciudadana? En los proyectos de parques, en los cabildos abiertos, o en los presupuestos participativos, si no confío en ti. Entonces, tenemos que recuperar esa confianza de la población, hacer una reconciliación con ellos, que vuelvan a que entiendan que ellos son parte importantísima del desarrollo del distrito, que ellos tienen que hacerse a los socios estratégicos para que San Martín de Porres camine y salga adelante. Y eso creo que es punto principal. Y eso lo vamos a lograr, uno, con el tema de la sinceración, en el sinceramiento, en el tema de cobros coactivos. Yo creo que los cobros coactivos van a ser suspendidos para que la población tenga oportunidad de poder pagar en cuotas o pagar de acuerdo a lo que sea lo más de la ley. Hay muchos pagos que ya han prescrito, y sin embargo se les sigue cobrando. Entonces, tenemos que darle a la población la tranquilidad de que el municipio va a estar a favor de ellos, que no más va a ser un ente fiscalizador, castigador. En San Martín de Porres, por ejemplo, en el sector urbano hay diferentes tipos de problemas, como el desorden, que hay falta de pistas. Dinos, tú como alcalde y como ingeniero, ¿qué es lo que vas a hacer? Nosotros tenemos una acción adhesiva para el tema de recuperación del ornato urbano. En el tema de pistas y verías, ya lo hemos dicho, vamos a comprar maquinaria propia pesada para poder bajar los costos de las obras y hacer más obras con menos dinero. Con maquinaria propia el municipio va a poder hacer obras que inclusive van a llegar hasta el 35% del valor real. Eso quiere decir que con dos obras que se hacen hoy, nosotros vamos a llegar a hacer entre tres a cuatro obras. Entonces, eso va a beneficiar directamente a la población. Eso va a ser una campaña muy agresiva. Yo pienso que la autoestima de San Martín de Porres hoy está en juego. A más pistas, más ornato, más parques, más veredas, más áreas verdes, la autoestima del poblador de San Martín va a subir y va a querer colaborar con su municipio. En solamente una palabra, ¿cómo definirías toda tu gestión desde el primero de enero? Yo la definiría en tres. Trabajo, trabajo y trabajo. Sabemos de que en toda tu campaña electoral viniste haciendo diferentes obras, tratando de ayudar a todo el pueblo, incluso asfaltado, o sea, con todas tus máquinas. Eso también lo vas a poner actualmente en tu gestión, ¿verdad? Sí, sí, ahorita, por ejemplo, estamos asfaltando la organización Los Pinos, estamos ya moviendo tierras en la zona de Casalinas de Naranjal. Estos tres meses vamos a trabajar a full para cumplir todos los compromisos que hemos hecho. Y en nuestra gestión, por supuesto, vamos a seguir con todo el apoyo de la población. ¿Qué es lo último que le dirías a toda la población de San Martín de Porres para que sigan apoyando lo que será tu gestión a partir del primero de enero? Agradecerles, pedirles que confíen en nosotros, que formen parte de este equipo, invitarlos a que se sumen a este equipo de Gran Cambio, las puertas abiertas para trabajar en equipo, las puertas abiertas para la fiscalización, transparencia y manos limpias, es lo que nos va a caracterizar y bienvenidos. Hoy, más que nunca, San Martín, necesita que todos nos unamos para que este Gran Cambio sea realidad.